Yosuke Ideguchi ya luce con la elástica de la cultural, con una gran expectación mediática pues hubo más de 20 medios presentes, varios de ellos japoneses, ha presentado el conjunto culturalista a su fichaje más llamativo del mercado invernal. Llega el volante japonés acompañado de su familia, pues tanto su mujer como su hija y su madre se quedarán con él en León y con la intención de dar una buena impresión en su primera experiencia europea y ganarse un sitio en el mundial de este verano. De momento ya ha entrenado por primera vez con sus compañeros, comunicándose por gestos, aunque señala que quiere aprender español e inglés y ha empezado a conocer la ciudad en la que vivirá hasta junio. Además para vivir y también para jugar fútbol, que es una buena ciudad. Al jugador, que según el director deportivo Oscar Cano tiene un perfil que se adapta muy bien al juego que practica el equipo, le ha dejado muy buenas sensaciones la cultural en los encuentros en los que la ha visto. No ha visto así directo, solamente en la tele, pero está jugando muy bien, que tiene buen equipo. Intentar hacerse un hueco en el once adaptándose a su equipo y a la nueva liga, pero también empapándose de todo lo que le rodea y aprovechando al máximo la experiencia. Es muy importante jugar bien, pero aparte de eso la vida cotidiana, disfrutar y aprender muchas cosas de idioma y cultura y todo eso. Entonces él quiere intentar vivir disfrutando y además jugar bien. Ideguchi ya tiene su ficha dada de alta y podría debutar, si de la barrera, si lo quisiera, este domingo frente al LORC. ¡Gracias!